Estoy aquí en esta tribuna solo para aceptar el reto de la diputada de ir ahorita mismo al campus de la ULAT. Vamos, porque ayer se tomaron videos donde está cerrado y con doble candado, con doble vuelta el candado. Pero vamos, vamos, pero vamos ahorita. Y acepto el reto. Y es más, invito a todos los estudiantes que nos ven a que vayamos. Y si está abierto, pues de una vez hasta que se empiecen a tomar las clases. Esa es la sesión. Yo dije, vamos a ver si la sesión, vamos a ver si la ULAT está tomada como ustedes lo refieren, como usted lo ha dicho. Vamos a ver si está tomada en las instalaciones por el gobierno del estado. Vamos a ver si la policía estatal está dentro de la ULAT. No vamos a ir a ver si está cortado el pasto, no. No vamos a ir a ver si servicios públicos, pues entonces vamos a ver al presidente municipal del PAN, porque está en ese municipio, a ver si ya entraron. Seamos serios, llevemos las cosas en el campo de lo serio, diputada, y dejemos de politizar. La realidad es que no es...